Todo empezó con un tuiga enviado por el congresista de Acción Popular, Edmundo Del Águila, al presidente de su agrupación, Mesías Guevara. La respuesta de Guevara a Masifuén no tardaría en llegar y en la misma plataforma virtual le respondería, sin tapujos, a Del Águila Herrera. Johnny Lescano se mostró en contra de estos entredichos entre Del Águila y Guevara. Para el también congresista de Acción Popular, en la agrupación, existen instancias pertinentes. Para realizar este tipo de denuncias. El señor Guevara, si tiene alguna discrepancia política o sospecha que alguien ha financiado mal su campaña, debía llamar a un evento, a un plenario, a un congreso o al comité político para decir, señores, hay esta situación, ¿cómo lo encaramos? Pero Acción Popular no sería la única agrupación que presenta problemas internos. El Frente Amplio no escapa a esta situación. Y es que se empezaron a tejer rumores en los pasillos del Congreso de la República de que la agrupación de izquierda estaría intentando separarse de Tierra y Libertad. Cuantas más fuerzas políticas se integren en el Frente Amplio, eso va a ayudar a la organización, pero tienen que definirse ahí qué es lo que quieren ser, si quieren ser un partido o quieren consolidarse como un frente. Nuestra propuesta de Tierra y Libertad es que sea un frente donde todos los partidos y organizaciones puedan estar incorporadas. El Frente Amplio no es patrimonio de ningún partido político, ni tierra y libertad, ni sembrar, ni nada. Yo creo que debemos de alertar a la población que si es que hay esta intención, está dirigido por intereses personales, de figuración, de querer quebrantar la unidad. Para Horacio Pacori, los problemas en Tierra y Libertad, así como en el Frente Amplio, han sido causados por tres integrantes de la agrupación que fundara Marco Arana. El problema es que dentro de Tierra y Libertad hay ciertos compañeros que tienen otra mirada y que no están con el acuerdo de la mayoría que somos, que les pedimos que los acuerdos que tenemos dentro de Tierra y Libertad simplemente sean representados en el Frente Amplio. ¿Quiénes son estos compañeros? Bueno, se ha manifestado claramente que en un momento eran las compañeras Marisa Glave, el compañero Pedro Frank y la compañera Irma Fluker. Discrepancias internas que se vienen convirtiendo en las constantes de algunas agrupaciones políticas que poseen representación nacional en el Congreso de la República.